Desde la Comisión Justicia Cuba advertimos con preocupación el anuncio que ha hecho la dictadura castrocomunista de liberar o excarcelar a más de 2.600 presos. Esto nos tiene muy preocupados ya que no sabemos, primero, quiénes son. Segundo, por qué están en la prisión. ¿Por qué es de preocuparse? Porque en estricta justicia, en la definición clásica es darle a cada quien lo que se merece. Entonces, si estas personas están en la cárcel, ¿por qué están ahí? Y si no deberían estar ahí, pues deben estar fuera. Entonces, este acto de benevolencia que está haciendo hoy la dictadura castrista nos parece bastante sospechosa porque no está siendo claro. La claridad vendrá cuando sepamos quiénes son esas personas, por qué entraron a prisión y por qué son liberadas. Si son criminales, deben mantenerse en la cárcel. Si no lo son, nunca debieron estar. Este acto que lo ha hecho la dictadura castrista durante muchas décadas de otorgar la libertad a prisioneros como moneda de cambio para negociaciones, para prebendas, para algún tipo de acuerdos que pueda tener con diversos países, lo reprobamos totalmente. Va en contra de la dignidad de las personas, va en contra de la justicia y va en contra de la libertad de todos los cubanos. Lo que demandamos desde Justicia Cuba es que se aplique la justicia dentro de la isla de Cuba y para lo cual queremos reiterar nuestra solicitud de ingreso a la isla para poder averiguar qué está pasando con las denuncias que tenemos de crímenes de lesa humanidad, ya que muchos de los indiciados se encuentran aún dentro de la isla. Además de reiterar esta solicitud, queremos pedir que se nos permita el ingreso para la supervisión en las prisiones castristas, ya que ahí queremos supervisar cómo los prisioneros políticos cubanos viven, cómo son tratados y en qué condiciones se encuentran de salud. Por lo tanto, reiteramos que no estamos de acuerdo, primero, en que se liberen discriminadamente a personas que ya no sabemos si se lo merecen o no, y segundo, que no se vuelva a encarcelar a nadie por motivos políticos.